Con toda la tristeza que nos embarga a muchos venezolanos, lo que pasa es que a veces nosotros tenemos que hacer como el que trabaja de payaso. ¿Se acuerdan de esa famosa canción mexicana? Soy un triste payaso que en medio de la noche se pierde en la penumbra con su risa y su llanto. Y el payaso pues tiene que reír aunque por dentro esté llorando. Yo no diría que en el caso nuestro pues una tristeza siempre nos embarga por la familia. Los que tenemos, por lo menos en mi caso, tengo ya un año sin ver a mis hermanos, sin ver a mi hijo, mi hijo mayor. Y por supuesto que eso pega, ¿no? Es ver a mi suegra. Yo soy de los que tienen buenas relaciones con la suegra. Y eso le pasa a todos. Hay gente que tiene más años. Yo conocí a una persona que tuvo 17 años sin ver a su familia. Terrible, terrible. Pero finalmente lo vio. Dios aprieta pero no ahoga. Dice por allí un refrán. Así que que la fuerza los acompañe este fin de semana. Recuerden que también estamos en avilaradioonline.com y acucarfm.com. También estamos en las plataformas de Spotify, Spreaker.com, SoundCloud y todos los podcasts de Google, etc. En Instagram también. Saludos a todos los que nos ven por Instagram. Coméntenle también a la gente porque uno lo que vive al fin y al cabo es de que lo vea la gente. No obstante, alguno no cobra por eso porque de verdad los dividendos que obtenemos por esto son muy pocos. Bienvenidos todos los que quieran colaborar. Tenemos cuenta Paypal, tenemos CEL, tenemos todo. El riesgo de la oposición es mi, por cierto, es mi columna de hoy. El riesgo de la oposición en Venezuela. El riesgo de la oposición en Venezuela no es que el chavismo siga haciendo lo que está haciendo. Más rayado es imposible. Al chavismo no le preocupa no ser popular. Al chavismo no le preocupa la legitimidad porque lo de ellos es mantener el poder al costo que sea. Eso es lo de ellos. Mantener el poder a costa de lo que sea. Así que ellos no tienen ese rollo de si les gusta o no les gusta. Ellos saben que son la minoría del país, pero también, como lo decimos en nuestra columna, el 80 por ciento del pueblo venezolano no se siente reflejado en la actual, en el actual liderazgo de la oposición. A los primeros por narcotraficantes, por dictadores, por lo que a usted se le ocurra y a los segundos por cómplices, por vendidos, por callar, por no denunciar, por solo aparentar, por estar allí para robar menos que los chavistas, porque los chavistas tienen más años y tienen más gobierno, pero al fin y al cabo también. Entonces yo creo que ese es el gran riesgo de la oposición, que se siga diluyendo y en parte en Venezuela no pasa absolutamente nada. Es por eso, porque la gente no siente, no ve un modelaje y el gran riesgo de la oposición es ese, en hacerse igual que los chavistas, solamente es que de azul, de blanco, de naranja, de amarillo. Ese es el, bueno, y ahorita peor, porque Juan Guaidó, como ya no le paran los partidos del G4, entonces montó su chiripero. Por allá anda Delsa Solorza Noloca queriendo ser la vicepresidenta, ¿no? Y tenemos un parlamento de internet que hable y hable y hable, pero no hace absolutamente nada, es inocuo. Y el llamado, ¿saben por qué digo que el riesgo de la oposición es ser como los chavistas? Y esto va a los cuatro gobernadores que ganaron y a los alcaldes, diputados, legisladores, concejales. Si no hacen, corren el riesgo de ser igual y ya el tiempo corre y avanza. Muchos recibieron en diciembre o los últimos días de noviembre. Pasó diciembre, pasó enero y todo sigue igual o peor. Por, en Venezuela, y yo lo digo por el caso del Estado de Zulia, se sigue yendo la electricidad, tanto como antes. El problema de la gasolina está gravísimo. Agua, no hay. Dígame en Maturín, no hay agua, ni en Maracaibo, ni en Maracaibo. Bueno, en estos días llegó el agua a Maracaibo. Llega así cuando llega. O sea, en Venezuela las cosas son tan insólitas que cuando llega el agua, llegó el agua. Miren, llegó el agua y no se ha ido la luz. Y pudimos echar gasolina. Eso no puede ser. Y la inseguridad, el cobro de vacunas, la extorsión. Por eso votó la gente. La gente no votó por bolsitas de comida ni por becas. El que está bien que las entreguen y que las den ni por pinturitas. No, 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 no. La gente votó para que le resolvieran esos cuatro problemas, pero además para generar un movimiento de producción y no de, vamos a decir, de complicidad como algunos empresarios. Saben por qué el riesgo, el riesgo de la oposición es que nosotros una de las cosas por las cuales no creíamos en esta elección del 21 de noviembre es que mientras esté Nicolás allí no hay oportunidad, no hay chance. No lo hay, señores. Y se lo dijimos varias veces. Y ahora Manuel Rosales quiere ir a la CAFA, a la Corporación Andina de Fomento a buscar. Se necesitan miles de millones de dólares para resolver el tema. No me vengas, Manuel, con las barcazas, porque eso es un negocio redondo, pero eso no resuelve el tema eléctrico. Y allí tenía razón. Primero, justicia que se opuso. No sabemos qué vamos a decir, qué van a decir ahora, porque hay un matrimonio entre lo que queda de PJ, que es muy poco, con Manuel Rosales. Entonces ahora yo veo gente que hablaba muy mal de Manuel de PJ, alabándolo. Bueno, y tienen alcaldes también PJ y BP, etcétera. Ese es el riesgo de la oposición. Si la gente sigue sin observar un liderazgo emergente, no va a pasar nada. Había un pensamiento de Jacques Maritain, pensador cristiano. Inapropiadamente, los copellanos dicen que es su filósofo. Los copellanos nos apoderamos de Jacques Maritain. Cuando yo digo los copellanos nos apoderamos, porque en algún momento yo fui copellano. Tenemos que vivir como pensamos para no terminar pensando como vivimos. Yo veo hoy en día muchos opositores, gobernadores y alcaldes con esas camionetotas que valen todo el dinero del mundo. Y ese lujo y las primeras damas que quieren ser alcaldesas, dándose, fluciéndose, mandan más que el esposo, algunas. Y eso no era lo que le criticábamos al chavismo. O sea, en un pueblo que se está muriendo de hambre, ese lujo tiene razón de ser. Yo no digo que vivan mal, pero ese lujo tiene razón de ser. Eso no era lo que le criticábamos a los chavistas. Los exportas, las camionetas, etcétera. ¿Dónde echan gasolina? Ustedes no están haciendo cola para gasolina. Ese es el riesgo de la oposición. Terminar siendo, como decía José, la misma mía. Más de lo mismo. Así que en medio de esto, pues nosotros seguimos desde acá tratando de informarles a ustedes algunas. Vamos brevemente con algunas noticias, porque el tema de Alex Saad ya de verdad que, como lo decíamos ayer, en el tema de Alex Saad, hay una gran equivocación. Los chavistas siempre sabían quién era Alex Saad y lo que estaba haciendo Maduro lo sabía. En mi columna explico cuál fue el papel de Alex Saad y qué terminó siendo. Pero de que era un informante, era un informante con el visto bueno, a pesar de lo que diga el hombre de la maldad, Jorge Rodríguez, con el visto bueno de Nicolás Maduro. Para que ustedes sepan. Vamos a ver aquí. Estas son algunas noticias, porque nosotros tratamos siempre de colocar noticias que se acerquen a las generaciones, los milenios. Bueno, aquí está la columna de Darwin Chávez, verdades y rumores. Ya también salió nuestra columna, el riesgo de la oposición, caiga quien caiga. Vocero chavista, Jorge Rodríguez niega relación de Alex Saad con la DEA. Incluso, bueno, lo que decía hace rato en un programa de radio, ayer, ayer, ayer lo decía. Bueno, como Jorge Rodríguez habla de que le quitaron, le rompieron unos dientes, de que lo tenían aislado. Miren, jamás, jamás de los jamases, los presos en los Estados Unidos están igual que los presos en Venezuela. En Venezuela no existe ningún derecho, un silencio total. Ya Jorge Rodríguez sabe todo lo que ha pasado con Alex Saad, porque allá sí se informa y sí se dice y sí se respetan las leyes. En Venezuela no. Claro que hay errores y hay fallas, como en todos los países. En Venezuela, en las cárceles, mandan los pranes, las mafias. Y ya fíjense que ya Jorge Rodríguez sabe todo lo que ha vivido Alex Saad. Vaya a preguntarle a los presos políticos venezolanos. Primero no pueden hablar, porque si hablan, lo pasan por la filomena. Entonces, él dice que en Estados Unidos, en Venezuela sí hay derecho. Venezuela sí hay derecho. Bueno, imagínense, en mi caso, más de 34 veces cerrados en radio, prensa, televisión, citado, amenazado. Bueno, yo lo he dicho, igual que yo, muchos, ¿no? Ahora los medios de comunicación también los bloquean. En otra noticia que aparece en Caiga Quien Caiga, punto net, el PSUV va a su elección interna, mientras que la oposición sigue dándole vueltas al asunto. Ellos se caen a coba, pero internamente deciden sus liderazgos y se dan con todos. Van a elegir los delegados para el Congreso del PSUV. Bueno, este conflicto Rusia-Ucrania puede cambiar. Quizás ahí está el miedo es libre. Quizás el culillo del chavismo y del madurismo. Porque es la misma vaina. Madurismo y chavismo lo mismo. Quizás el madurismo es peor. Es que si hay un conflicto Ucrania-Rusia, Estados Unidos puede intervenir. Y la mirada que hay sobre Venezuela, que ha dicho que va a apoyar a Rusia con todo, puede cambiar. Puede haber una situación mucho más tensa que la actual. Cuidado, cuidado. No se confíen, porque en los Estados Unidos el que manda no es el presidente, para que ustedes sepan. Por debajo del presidente hay una superestructura, la opinión pública. Además, cuidado, están jugando con fuego. Y ellos lo saben. Alex Saad, lean en mi columna, tenía un propósito. Alex Saad fue enviado. Él fue el que buscó el encuentro con la DEA. Lo voy a decir, lo pueden leer mejor en mi columna. Él fue el que buscó el encuentro con la DEA. En principio lo envía a Nicolás para decirle, mira, yo te entrego a este. Así como entregaron al pollo, te entrego a alguno, te entrego a este. Pero a mí me dejas tranquilo. ¿Cuál fue el problema? Que Alex Saad no fue pendejo. Dijo, no, yo voy a negociar por mí. Y le entregó un dinerito a la DEA y después se perdió. La DEA le dijo que tenía que ir preso, como van presos los narcotraficantes, bajo tratamientos especiales. Yo no estoy de acuerdo con el tratamiento especial que le dieron al puerto Andrade. Así vale la pena robar y después ten dos, tres añitos y sales en libertad también como un poco real y la familia de él. Pero Alex Saad se dio cuenta de eso y entonces quiso engañar a los Estados Unidos y ya venía de engañar a Nicolás. Por eso Nicolás le quería poner la mano a Alex Saad para castigarlo. Por eso la esposa la tiene en presa en Caracas. No se puede mover. El gobierno de los Estados Unidos la quiso mover y no pudo. Esa es la verdad verdadera. Entonces Alex Saad se les convirtió en un monstruo que quiso engañar a los Estados Unidos y no pudo, pero sí engañó a Nicolás diciéndole que estaba buscando un trato cuando realmente lo que buscó fue una solución para él. Y cuidado a Alex Saad, evidentemente que hizo negocios con Nicolás Maduro y la familia de Nicolás, que es la más preocupada, pero también con algunos opositores. Todo se sabrá a su debido tiempo. Por su parte, el portal monitoreamos. Como dice Estados Unidos.